Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos este lunes con la siguiente información. Los dos supuestos artefactos explosivos que resultaron ser piedras y tubos, son acciones hechas por personas que solo intentan dañar al municipio de Celaya y crear temor entre la población. Así lo consideró Elvira Pañagua Rodríguez, presidenta municipal, luego de que el sábado por la mañana se dejara una maleta con una supuesta bomba por segunda ocasión en una semana en la ciudad y que ambas resultaron ser falsas. De igual manera, la alcaldesa lamentó las muertes registradas en la ciudad y calificó como muy fuertes por las personas que por diferentes motivos perdieron la vida. La senadora de Morena, Marta Lucía Micher Camarena, denunció el acoso de las fuerzas de seguridad pública del estado durante una reunión privada que mantenía con las 17 personas que fueron procesadas por terrorismo en Cuerámaro, así como con familiares de las cuatro jóvenes atropelladas y asesinadas en aquel municipio. Camarena narró que durante la reunión de este lunes en el Salón La Carretera, tanto elementos de la Fuerza de Seguridad Estatal como de la Policía Municipal de Cuerámaro intentaron ingresar a la reunión. La senadora convocó a medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional del Bajío. Ahí detalló que en dicha reunión se encontraban al menos 80 personas, así como los padres de las jóvenes asesinadas. Desde ahí hizo un exhorto tanto al gobierno municipal de Cuerámaro como al del estado de Guanajuato para que no existan este tipo de cosas. La Secretaría de Seguridad Pública del estado aclaró hace unas horas que jamás hubo intromisión de los elementos. El Ayuntamiento Capitalino podría dar marcha atrás a los aumentos de las tarifas a comerciantes de mercados, lo que provocaría un boquete presupuestal de entre 4 y 5 millones de pesos. Este déficit en las arcas municipales pondrían en riesgo el aumento del sueldo de los policías y pago de nómina de los 29 nuevos elementos de seguridad. Así lo señaló el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien indicó que modificar las disposiciones administrativas es algo complicado. Sin embargo, se solidarizarán con los comerciantes. Y es que la semana pasada comerciantes se manifestaron afuera de presidencia por el incremento al precio de estos permisos. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.mx, puedes hacerlo también en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.